Esto, hay que comérselo todo, todo. No se puede caer ni un poquito al suelo. Hay que cogerlo y todo y comer el suelo. Es como el chascarrillo de mi abuelo. Eso lo que a mi mamá han enseñado siempre mis abuelos. Que no se puede tirar este pan ni da. Y es muy bueno de guardar un poquito cuando... ...también está algo en la garganta. Ahí con la pila de chubo y el coco rojo. Y ya cuando llegue a Piquifreo yo diré, ...bueno, dame la... ¿Tarás de mi prima para acá? Aquí comprando. Aquí está. ¡Hola! ¡Esta es mi barroquita! ¡Esta es mi barroquita! ¡Esta es mi barroquita! ¡Ah, pues Dios mío! ¿Verdad? Bueno, pues nada, muchísimas gracias. A vosotros. Y dice mi bebé, y dice, ¿Otra vez, dónde estás tú? Digo, ¿qué va? ¿10 mémelas? Y estaba en el... Este de Andalucía... Pero muy grande. Los años desde muy chiquita. Me decía, esto es realmente para los niños, ¿sabes? ¿Para qué sueño con un mamá? Para que tenga más pesado. Para que tenga más pesado. ¿Y te quiere hablar o no? Yo no, yo no. Me da miedo. ¿De qué? Y a mí también, pero me ha cogido. Sí, no pasa nada. Esto es como hablar con otras personas. Me da, a mí, me da cosas, me da. Me ha cobrado de... Estás más duro que yo, ¿eh? Venga, pues ahí está. ¿Tú estás dura? Yo no puedo. Ahora estoy buscando a ver... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Muchas gracias. 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 Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Adiós. Un clavelito para el día de la mujer trabajadora. Es verdad. Es verdad. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo no me acuerdo de la que hoy es el día de la mujer trabajadora. ¿Puedes? Sí. O. ¿Tienes a traer claveles y todo? Un clavel por la mujer trabajadora. Muy bien. Pues muchas gracias. Porque me imagino que es para mí, ¿no? Sí. Sí. O grabado y todo. Pues grabáis también a los niños. Venga, muchas gracias. Hola, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias. Es clave para los mujeres trabajadoras. ¡Mamá! 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 está grabando muchas gracias que ustedes se noten que estáis grabando ya veo está grabando y no que iba a ir con vosotras y no hay otro porque vamos a preguntar para las mujeres trabajadoras y trabajando atrás gracias gracias